y yo quiero dejar las cosas listas para que mi cuerpo sirva de algo. ¿A qué te refieres, venganzas? Que voy a donar, güey. Y para eso necesito investigar un par de cosas. No va a llevar mucho tiempo, lo juro. O sea, ¿de verdad tú quieres que yo te mate? ¿Y si me dejas elegir, quisiera no morir hoy? Sí, mientras tú haces todo eso, ¿yo qué hago, güey? ¿Eh? Llévate el auto. Diles que ya cumpliste. ¿Y si te cachan? No me van a cachar. Pues que neta, yo no sé si pueda. Tú me enseñaste todo lo que sé. Eres como mi maestro. Como mi hermano. Soy el que te arruinó la vida. Piensa en eso cuando me mates. Qué gusto verte. ¿Qué pasa? ¿Te están siguiendo? ¿Sigues metido con esos tipos, verdad? ¿Cómo te va? ¿Sigues de médico? La última vez que te vi hace cuánto que no nos vemos, un año. Querías entrar a una onda de donación. Sí, al Cenatra, Centro Nacional de Trasplantes. Eso. ¿Y lo lograste? Sí. Vamos avanzando. Mira, este año tuvimos como 950 trasplantes de córnea, 700 y tanto de riñón, como 40 de hígado y más de 10 de corazón. ¿Hora qué? Bueno, no es para sentirse orgulloso. Todavía falta mucho. Imagínate, tenemos una lista de espera enorme. Aproximadamente 10.600 personas esperando riñón. ¿Y córneas? Córneas es la siguiente en la lista. Como 7.200 en espera. 7.200. ¿Por qué? ¿Vas a donar tus ojitos verdes? Justo por eso quería verte. Estoy jugando. Yo no. Marco, no sé si sepas, pero uno no puede donar sus ojos estando vivo. Lo sé, pero tampoco uno puede morir sin hacer algo bueno en la vida. ¿Estamos jugando o estás hablando en serio? ¿Por qué esto no es chistoso, eh? Tengo una amiga que necesita un trasplante de córneas. Quiero que le ayudes. Se llama Lucía, Lucía Sarabia. No, 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 no quiero saber más. No me metas en tus cosas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? ¿No se supone que trabajas en salvar vidas? Porque sabiendo en lo que estás metido, seguramente se te va a ocurrir alguna tontería. Como matar a alguien para que tu amiga... No sé. Bienvenidos. ¿Les dejo las cartas? Danos un momento, por favor. Claro que sí. Sí, Rubén. Soy un asesino, pero jamás mataría a alguien para sacarle los ojos. Entonces es verdad. ¿Que soy un asesino? Sí, es verdad. Por eso te entrenaban cuando te regalaban las armas, ¿verdad? Rubén, yo no tuve la suerte que tú tuviste. Pero no pudiste elegir, no aceptar sus regalos. No, no, no pude. ¿Qué te pasa? Mi mamá estaba sola. Nadie iba a defendernos. A ti tu familia te defendía. Te prohibió que te juntaras conmigo. ¿No? Aparte, te sacó del barrio y te dio una educación. Bueno, comprendo que éramos niños, pero, Marco... No te preocupes, Rubén. Pronto voy a pagar por lo que he hecho. ¿Qué quieres decir con eso? Mis días están contados. Por eso quería verte. Para decirte que siempre he valorado tu amistad. Y para pedirte ayuda, porque el donador de los ojos de Lucía soy yo. Marcos y tú, pues, se gustan. Yo no sé si le gusto, Clarita. Pero yo así sé. Le hubieras visto los ojos. Lo que tienes que hacer es conquistarlo y llevártelo lejos. ¿Lejos? ¿A dónde? Pues lejos de aquí, a un lugar donde los dos puedan empezar una vida juntos. Pero si yo me vine a la ciudad porque aquí puedo tener más oportunidad de un trasplante. ¿No me voy a volver al rancho? ¿A qué? Pues quizá viniste a la ciudad a conocer a mi hijo para, para, pues, no sé, para hacer familia. ¿Tú crees que tu hijo quiera eso? Yo soy su madre. Y lo que le hace falta a mi hijo, pues, es el amor de una buena mujer que le devuelva la fe a la vida. Tú eres esa mujer. Lo sé. Y con eso basta. Yo sé que en cualquier momento me llega un disparo. Lo mejor que puedo hacer es ir arreglando las cosas para dar un poco de vida de la que he quitado. Perdóname, Marco. Pero tú necesitas ayuda psicológica. Lo que tú tienes se llama paranoia. Rubén, es la única forma de tener salvación. Por favor, te lo suplico. Te lo suplico como no te supliqué en aquel momento cuando éramos niños. Ayúdame, por favor. ¿Por qué quieres que tu hijo ame a una ciega, Clarita? Ay, porque él es más ciego que tú. ¿Y qué quieres decir con eso? Ay, mi hija. Es que mi Marcos es un ciego del alma. No. Pero estando a tu lado, también puede dejar atrás su ceguera y empezar de nuevo, lejos de aquí, lo antes que se pueda, en otro lugar más bonito. ¿Tienes prisa por que nos vayamos? ¿Por qué? No. No, es que me emociono. Eso es todo. ¿Verdad, Santitos? Que me emociono al pensar que mi Marcos puede ser muy feliz con mi Lucita. ¿Verdad que sí? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias. Aquí está su cuenta. Bien. Gracias a usted. Se ve que usted y su amigo tenían muchas cosas de qué hablar. Así es, muchas. ¿Está usted bien? Sí. Solo que viendo su pared llena de dichos, me pongo a pensar en uno que quizá no tenga. Bueno, ¿y cuál le vino a la mente, si se puede saber? La venganza dura un día. La generosidad es eterna. Oye, es bueno. Y esconde una gran lección. Así es. Espere, espere. Le voy a traer su cambio. Quédeselo. La generosidad es eterna. Muchas gracias. Con permiso. Hasta pronto, pase. ¿Será que ser generoso es dejar lo que nos detiene? Como el dinero. ¿Qué es ese loco? Te dije que te fueras. Que te fueras lejos. Vas a ir muy lejos. Vamos. Si pensaste que podías dejar tu nave así nomás, estás demente, carnal. ¿Por qué no disparaste? ¿Por qué no me mataste ahí mismo? Porque quiero que te largues vivo. Yo no voy a dar vuelta atrás. Yo ya estoy muerto. Mira, muertito. ¿Por qué no te largas con todos tus huesitos de una vez sin que nadie te vea? Porque si se enteran que yo no hice mi chamba, igual van a mandar a otro. Uno que no tenga corazón. Párate. Tenemos que hablar. Yo no le tengo miedo a la muerte, Beto. Y si me quieres ayudar, vas a hacer justo lo que la organización te pide que hagas. Pues si te estoy dando chance, ¿eh? ¿Eh? Te digo que sí tengo corazón. No sirve tener corazón. O te deshaces de él o juegas este partidito conmigo. Ya lo sabes. Neta que no te sigo. Pues no, pero como eres un cobarde, me vas a ayudar dejándome vivo solo un tiempecito. Quiero que te largues. Que te cambies de nombre. Yo no te voy a matar. Te digo que no quiero perder mi corazón. ¿Y yo quiero dejar las cosas listas para que mi cuerpo sirva de algo? ¿A qué te refieres, venganzas? Que voy a donarme. Y para eso necesito investigar un par de cosas. No va a llevar mucho tiempo, lo juro. O sea, ¿de verdad tú quieres que yo te mate? ¿Y si me dejas elegir, quisiera no morir hoy? Sí, mientras tú haces todo eso, ¿yo qué hago, güey? ¿Eh? Llévate el auto. Diles que ya cumpliste. ¿Y si te cachan? No me van a cachar. Pues que neta, yo no sé si pueda. Tú me enseñaste todo lo que sé. Eres como mi maestro. Como mi hermano. Soy el que te arruinó la vida. Piensa en eso cuando me mates. ¿Ibas a salir? Sí. No, no sé. ¿Y mi mamá? Le tocó guardia. Me dijo que te esperara para cenar, pero... ¿Qué pasa? Me sentí rara. Así, esperándote sin conocerte, pues... Pensé que era mejor irme. Siéntate. ¿Por qué? No sé. Todo es tan raro aquí que... No, no te vayas. Vamos a cenar. Quiero contarte algo. ¿Sobre qué? Sobre mi amigo Rubén, que trabaja en el Sinatra. Fui a verlo para contarle de ti. Le dijiste que ya estoy inscrita en la lista de espera, ¿verdad? Antes de este golpe iba todos los días, pero ahora no sé cómo lo voy a hacer para llegar, pero voy a llegar. Dice que tienes muchas posibilidades. Solo depende que hagamos unos exámenes. ¿Otros? ¿Ya te hicieron? Sí, los tienen ahí guardados en los expedientes, pero no hay ningún problema. Me hago lo que se necesite. Yo quiero volver a ver. Quiero verte. ¿Te desilusionarías? No lo creo. No necesito verte para saber que, aunque hayas hecho lo que hiciste, en el fondo eres bueno. Feo, pero bueno. Lucía, tú me vas a hacer bueno. Dice tu mamá que lo único que necesitas es amor. No te enamores de mí. No le hagas caso. ¿Por qué? Ya te lo dije. Soy un monstruo. No puedo, monstruo. Quizás ya es muy tarde. Yo también necesito amor. ¿Qué haces? Quiero amarte. Esta es la venganza de la vida. Justo al final se hace pasar por Dulce. No puedo enamorarme de Lucía. No, no puedo hacerle esto. Tengo que seguir con el plan. Tengo que pagar por lo que hice y dejarle lo mejor de mí. Mis ojos. ¿Te vas? Sí. Tengo que salir. Como dice el dicho La vida te da sorpresas Árbol que nace torcido Nunca su rama endereza Y como dice el dicho Echando a perder se aprende No sabes bien lo que tienes Hasta que lo pierdes No sabes bien lo que tienes